Salí de casa Dieciséis años de edad Siempre he seguido Los pasos de mi papá A mi hermanito Como yo lo he de extrañar Y esos consejos Que nunca voy a olvidar Nací doctor California pa' aclarar Y muy pequeño En la mañana fue a mezclar Varios pedidos Cuadros siempre han de llegar Y en la angelina La vada no ha de faltar Porto una doce La que revienta panzas Y un rosario En mi pecho he de llevar Cristo me cuida Y el diablo me acompaña Siempre al pendiente De lo que vaya a pasar Los que me conocen Ya saben quién soy Represento Bicien junto con Chago Al pendiente no confío Siempre cuido de los míos Mucha lacra no confío Siempre al tiro Y buen amigo Dale su compa Brian Y Sebasta Torres California Compa Monstrito Puro Roberto Rocha Y puro Risa Como Velasquez Varios me identifican Con mis carnales Santi Bombus Allí están No todos jalen También hay que festejar Con unas morras Bucanas no ha de faltar Como el monstruito En LA me ven pasar En deportivos Encuentro caje tumbadas Quemando un gallo Ya me paso a retirar Y allá por Torres Merca nunca ha de faltar Los que me conocen Ya saben quién soy Represento Bicien junto con Chago Al pendiente no confío Siempre cuido de los míos Mucha lacra no confío Siempre al tiro Y buen amigo Más radio No to man Bicien junto con Chago Because God Llegado Believe Unders No vivi Un Gracias por ver el video.